Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Hoy te hablaremos sobre el rastro que dejamos al navegar en Internet, los riesgos que eso significa y te daremos algunos consejos de seguridad. Pero iniciamos con lo básico, ¿qué es la estela digital? Cada vez que haces un clic o das un me gusta en redes sociales, dejas información personal y cuando navegas en un sitio web o te suscribes a una página, generas datos, rastros sobre ti que se conoce como estela digital o huella electrónica. Como usuarios de Internet, nuestra estela digital almacena todas nuestras actividades, como compras en línea, actividad en la banca electrónica, en las redes sociales, con quienes interactuamos y la información y fotografías que compartimos, así como los sitios a los que nos suscribimos para recibir noticias, consejos de salud o ejercicio, entre otras. Toda esa información dice quién eres, qué haces, qué te gusta y por eso aparece más y más información relacionada a tus gustos, como lo explica Pisu, periodista especializado en tecnología. Es fuente de alimentación para muchas cosas. Por un lado, mi huella digital ayuda a personalizar mis contenidos y eso es fantástico. Pero mi huella digital, que es el conjunto de acciones y de actividades que yo realizo en lo digital, sin importar en dónde, es decir, en la compu en mi casa, en la compu en mi oficina, en mi teléfono, en la tele que estoy navegando, cosas, no importa en dónde, yo voy dejando un rastro de qué estuve haciendo. A la gente que nos está acompañando en estos momentos le sorprendería mucho saber que se registra todo y cuando decimos todo Nayeli, quiere decir que se registra a qué le di like, a qué no le di like. ¿En dónde me detuve al navegar en mi pantalla algún segundo? ¿Me detuve más de tres? Me detuve más de diez, le di play, quité el video que se puso solito, me eché la mitad de ese video. Lo que hacemos y lo que no hacemos se mide. ¿Y qué pasa con cada clic que hacemos? Las empresas usan esta información para crear perfiles de usuarios y vender esos datos a otras empresas. Por eso es que si un día comenzaste a navegar para comprar una televisión, ropa o buscaste vuelos, inmediatamente te aparecen más anuncios y páginas relacionadas con esas búsquedas. Y esto se hace a través de las cookies, que son una cadena de letras y números sin ningún significado, pero que permiten vincular todas las acciones realizadas por un usuario. Porque entonces debo ser muy consciente de que cada búsqueda que realizo, cada sitio que visito, cada lugar en el que me inscribo para obtener un dato y no pienso volver en mi vida, significa una fotografía digital de quién soy, qué hago, qué me gusta y qué no me gusta hacer. Y hoy en este momento a nivel mundial hay una batalla y una revolución importantísima en rescatar derechos de los usuarios, porque con esta información nos hemos vuelto víctimas del spam, esos correos no deseados que nos llegan a nuestras cuentas de correo, pero que deriva hoy en intentos de fraude y de ataque a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del correo electrónico. La recolección de datos también ocurre en las redes sociales, por ello es importante darnos cuenta qué permisos les damos a estas aplicaciones, por ejemplo, tu ubicación exacta, o sea, el GPS, o si le das acceso a los datos de tus contactos. De esto nos habla Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok en Latinoamérica. TikTok solo recopila los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la aplicación y se eliminan esos datos en el momento en que ya no se requieren. Entonces es solamente lo estrictamente necesario para que tú tengas una buena navegación en TikTok, para que puedas utilizar la aplicación y para que la aplicación te muestre lo que es de interés para ti. Los datos para el caso de México y de América Latina son almacenados ya sea en Estados Unidos o en Singapur, es decir, en centros de datos ya sea en Estados Unidos o en Singapur, pero sí quiero ser muy claro en esto y que está en la política de privacidad, en que solo usamos los datos estrictamente necesarios para la aplicación y no para ninguna otra actividad. Recuerda que tú eres dueño de tu información y por lo tanto puedes administrar los permisos que les das a cada aplicación para acceder a tus datos, como correo electrónico, dirección, lugares que frecuentas, entre otros. Por eso no está de más que lo revises. Porque también existen casos en que la información personal de millones de personas fue utilizada para un fin distinto al de simple navegación en Facebook, como ocurrió con Cambridge Analytica, una empresa que adquirió de forma indebida la información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos. Con todos esos datos, la empresa pudo inferir los perfiles psicológicos de cada usuario y entregar contenido personalizado para cambiar la forma de pensar de los votantes en las elecciones de Estados Unidos de 2016, donde Donald Trump fue elegido como presidente. Sin importar el tema, es decir, por ejemplo, aborto. No importa si Emilio está en contra y Nayeli está a favor y somos pareja. Estando en la misma casa, Nayeli, a ti te llegó un correo a favor de la legislación más ruda del aborto y a mí me llegó uno contrario. Pero ambos me decían que era Trump el que iba a impulsar ese cambio. A mi padre de familia los anuncios me decían que iba a haber más oportunidades de trabajo. A mi hija en el cuarto de junto le llegaban oportunidades de estudio y becas que iba a impulsar este candidato en particular. Es decir, de forma malévola utilizaron el conocimiento de mi perfil para decirme lo que yo quería escuchar. Olvídense que fuera cierto o no, eso fue lo menos relevante. Y ahí es algo de lo que es muy relevante, es de lo muy preocupante por esto. Porque entonces debo ser muy consciente de que cada búsqueda que realizo, cada sitio que visito, cada lugar en el que me inscribo para obtener un dato y no pienso volver en mi vida, significa una fotografía digital de quién soy, qué hago, qué me gusta y qué no me gusta hacer. Y hoy en este momento a nivel mundial hay una batalla y una revolución importantísima en rescatar derechos de los usuarios, porque con esta información nos hemos vuelto víctimas del spam, esos correos no deseados que nos llegan a nuestras cuentas de correo, pero que deriva hoy en intentos de fraude y de ataque a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través del correo electrónico. Y justo como nos decía Pizu, todo lo que hacemos se queda registrado y es por eso que te vamos a decir cómo proteger nuestra huella digital en el mundo de las redes sociales. Primero, piensa antes de publicar. Todo lo que escribas en la red puede permanecer al alcance de cualquier persona, aun cuando borres datos, información, fotografías e imágenes. Mantén secreta tu contraseña. No se la digas a nadie. Crea una que sea difícil de adivinar, pero fácil de recordar. Cuida tu imagen y la de los demás. No subas fotos tuyas o de otros porque una vez que están en Internet, su difusión es incontrolable. Verifica que saben de ti. Busca tu nombre en Internet y checa qué información aparece. Respeta a los demás. Tú eres responsable de lo que publicas. Cuida las palabras o comentarios que subes en foros o en redes sociales. Usa un apodo o un alias. Así te proteges y solo tus amigos o familiares sabrán que eres tú. Estas recomendaciones pueden ser muy útiles porque tu información y la de millones de usuarios es recopilada con inteligencia artificial que es capaz de recabar toda tu huella digital a través de algoritmos. Por eso es que los asistentes virtuales o las compañías de streaming te hacen recomendaciones de acuerdo a tus gustos y a veces parece que te conocen mejor que nadie. En realidad eres tú dando toda esa información. Pero ¿exactamente qué es la inteligencia artificial? Pablo Segura, director de privacidad de datos en Mercado Libre, nos lo explica. Inteligencia artificial es un sistema computacional que realiza actividades que previamente pensábamos que solamente lo podían hacer las personas. Básicamente la toma de decisiones. ¿Y cómo lo hace? Bueno, a diferencia de otros programas tradicionales de computación que se los programan, la inteligencia artificial se la entrena. Entonces esto permite que a través de la creación de modelos el propio sistema tome decisiones. Además, esta estela digital es muy utilizada para los compras. Y es que ese mercado es amplísimo. Datos de la Asociación Mexicana de Venta Online revela que el comercio electrónico en México repuntó 23% en 2022. Más de 63 millones de mexicanos adquirieron productos o servicios en internet. Lo que significa que el año pasado, 9 de cada 10 internautas adultos compró en línea. Muchas de esas compras se lograron gracias al llamado algoritmo, que ha sido programado para cruzar los datos de la red y tus gustos. Cuando yo construyo un árbol de decisión, digo, si pasa esto, pasa tal cosa, o hago una pregunta. Digo, ¿Pablo Segura trabaja en Mercado Libre? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿Pablo Segura trabaja en el área de privacidad? ¿Sí o no? Bueno, ¿Pablo Segura es el director de privacidad? ¿Voy elaborando decisiones? Bueno, eso es un algoritmo. Es un modelo de toma de decisiones. Y básicamente Machine Learning, la inteligencia artificial está basada en algoritmos. Se le entrena en cómo tomar una visión determinada mediante la creación de un modelo. Básicamente un modelo es un algoritmo a gran escala. Hoy en día la mayoría de los sitios de compras y redes sociales nos piden información personal, pero tenemos derecho a saber para qué los necesitarían y cómo los cuidarían. Básicamente porque para construir un modelo de inteligencia artificial necesitamos usar información y muchas veces esa información es información de carácter personal. Y al ser información de carácter personal tenemos del otro lado el titular de esos datos personales que tiene derechos básicamente a controlar su propia información. Entonces acá entran aspectos muy importantes que hacen a la privacidad, como por ejemplo en cómo le informamos a las personas, cómo usamos información personal para entrenar un modelo de inteligencia artificial o para obtener resultados de ese modelo de inteligencia artificial. Usamos sus datos personales para tomar una decisión acerca de esa persona. Entonces acá entran dimensiones como la transparencia y la transparencia no solamente por un concepto de cumplimiento regulatorio. Yo estoy obligado como empresa a mantener informados a mis usuarios acerca de los usos que yo hago de su información personal. Pero además también va más allá de este cumplimiento regulatorio. Implica también generar confianza en el propio sistema de inteligencia artificial. Y para hablar de la transparencia, los riesgos y la protección de nuestros datos durante nuestra navegación, nos acompaña Luis Ricardo Sánchez, que es director general de normatividad y consulta del INAI. Luis Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Al contrario, Nadia. Gracias a ti. Muy bien. Y aquí feliz para hablar de estos temas. Muchísimas gracias, Luis Ricardo. Oye, lo primero que quisiera preguntarte es ¿cuáles son los riesgos cuando navegamos por internet y vamos dejando finalmente nuestros rastros, esta huella digital y que no tenemos tanta conciencia a veces de eso y nos la pasamos repartiendo nuestro número telefónico, correo, etcétera? ¿Qué es lo que podría pasar? Pues en principio, Nadia, tenemos que identificar que estamos ya en un mundo digital y en ese sentido recientemente el INEGI en su encuesta nacional sobre disponibilidad de tecnologías de la información ha confirmado lo que ya venía en la tendencia. Va aumentando la población superusuaria y también va aumentando la conexión. Es increíble ver cómo estamos casi al 100% de todas las personas que se conectan en su dispositivo móvil. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque actualmente cada ventana que tenemos hacia internet, que es sobre lo que se están peleando las empresas por dos razones. Uno, para hacer tu parte de internet y dos, para que te mantengas como usuario. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Que en cada uno de los servicios que consumimos dejamos ese rastro. Es curioso, si lo veamos a nivel técnico, desde que prendemos el celular, lo activamos, se empieza a generar un registro, tanto fuera de línea como en línea y esto genera grandes riesgos, sobre todo porque está inmerso en todos los aspectos de nuestra vida. Como que quisieras que veamos específicos. Sí, claro. Delitos. Delitos. No, en el tema de delitos estamos en un escenario tradicional en donde la ingeniería social en principio se sigue generando presente con el tema de las estafas. Sin embargo, el ámbito digital está ayudando a ser más técnico y profesional ese tipo de estafas. Actualmente, todos los ámbitos de rastro lo veremos ahorita específicamente. Sin embargo, encontramos riesgos mucho más graves como son las deep fakes, todo lo que son también las imágenes profundas con inteligencia artificial que suplantan identidad y hacen pensar que son las mismas personas con las que nosotros interactuamos. También se provocan muchas gestiones o afectaciones en nuestro propio patrimonio a través de aplicaciones, gusanos, malware, que logran no nada más quitarnos nuestra propiedad, sino nuestra confianza y nuestra tranquilidad. Claro. Y también, Luis Ricardo, por ejemplo, se pueden crear o pueden saber nuestro perfil tal cual, con base en nuestros gustos, en qué páginas visitamos, a qué le damos like incluso, ¿no? Cuánto tiempo nos quedamos navegando en cierta página o buscando cierta información también ahí, ¿no? O sea, cualquiera, incluso redes sociales o algo así, podría crear o establecer nuestro perfil completo. Claro que sí. El perfilamiento solamente es uno de los diversos riesgos en la privacidad de los que tenemos. Y para esto es importante señalar, cuando hablamos de huella digital o de Estela Digital, hablamos de cualquier tipo de servicio que nos genera un rastro, nos genera una noción, un perfil acerca de nosotros. Porque cualquier rastro que nosotros vamos señalando en un entorno digital son nuestros datos personales. Esto lo vemos desde nuestro historial de navegación en motores de búsqueda o internet. Lo vemos también al prender nuestros teléfonos inteligentes con el celular. Lo vemos también con el uso de las aplicaciones. Lo vemos también con el uso de dispositivos, los wearables y todo lo que son los gadgets. Lo vemos también a través de cada una de las preferencias que tenemos. Porque además, las aplicaciones son todo un fenómeno. Las ocupamos desde para ver el tiempo, la hora, hasta para salir con personas, generar intercambios bancarios, generar precisamente transacciones de comercio electrónico. Entonces, prácticamente nuestra vida actualmente está en el celular y todo ese perfil puede ser aprovechable si no lo cuidamos. Claro. ¿Y cuáles serían las recomendaciones, Luis Ricardo? Digo, sé que podrían ser muy amplias, pero ¿cuáles son esas importantes que podrían quedarse entre las personas que nos están viendo? ¿Cuáles serían esas recomendaciones de cuidado para evitar esta huella digital que sea mal usada? Sí, realmente aquí hay muchas recomendaciones. Voy a señalarlo en el operativo, sobre todo para usuarias y usuarios y también en el ámbito personal. En general, el INAI continuamente está mandando recomendaciones porque es importante estar actualizados. Sin embargo, vamos a verlo en tres etapas. Primero, la previa. Antes de navegar en Internet, ¿qué necesitas? Primero, identificar cómo funcionan los aplicativos y cómo están configurados. Dos, buscar que sean conexiones seguras. Y también a partir de eso, establecer que los dispositivos y toda la red sobre la cual nosotros nos conectamos es confiable. También previamente necesitamos tener esa sensibilidad de cuáles son los servicios y empresas a las cuales nos dirigimos para evitar que hagan fraudes. Adentro. Es importante que sepamos que también, así como en el ámbito físico, como en el ámbito digital, hay aspectos públicos, pero también hay aspectos muy privados. Entonces, tenemos que cuidar que cuando entremos a una sesión, hayan usuarios y contraseñas seguras. También que usemos sitios con encriptado, con cifrado, que lo muestran a través de sus propios mecanismos. Inclusive, hay mecanismos también para evitar ser rastreados, como navegar en modo incógnito o en un caso extremo, usar redes privadas virtuales entre varios mecanismos. Ahora, saliendo de tu sesión, también es importante que tengamos estos hábitos de ir verificando nuestros dispositivos y eliminar nuestra información. Esto en conjunto, entre varios aspectos, conforma lo que es una higiene digital, que es precisamente tener ese cuidado de que la información que ya no estamos utilizando, también la vayamos eliminando, la vayamos también gestionando y reutilizando o gestionando a través de los dispositivos y aplicaciones específicas. Y otra cosa también, Luis Ricardo, vimos casos como Cambridge Analytica durante el periodo electoral en Estados Unidos y que justamente la información de millones de usuarios se utilizó para perfilarlos, enviarles información. ¿Estaríamos en ese escenario también de riesgo, digamos, sobre todo en estas redes sociales que tienen millones de nuestros datos? ¿Hay algo que estuviera haciendo en este caso el INAI, que es la autoridad responsable de estas políticas de resguardo, cuidado de datos? ¿Hay manera, Luis Ricardo, de que eso no pudiera ocurrir en un país como el nuestro? No, claro que sí, es un riesgo latente. Y en esto no nada más es México, sino es a nivel internacional. Cambridge Analytica precisamente fue emblemático, inclusive al mismo nivel del holocausto. Ahí fue una exterminación humana. Esta se volvió una exterminación de las libertades y conciencias de las personas. Sin embargo, la buena noticia es que precisamente en Reino Unido, que fue donde estaba operando esta empresa, existía una autoridad como el INAI, que es la Oficina del Comisionado de la Información de Reino Unido, que precisamente fue quien detectó, investigó y desarticuló esta empresa, precisamente por los riesgos que iban en contra de las libertades de las personas. En el caso de México, no se ha presentado una situación similar. Sin embargo, reunimos las más características que precisamente la Oficina de la Información y el INAI con todos sus elementos, pues está en la posibilidad de realizar estas investigaciones. Para esto, las comisionadas, el comisionado, el Secretario de Protección de Datos Personales y todo el equipo en Protección de Datos Personales, monitoreamos continuamente no nada más cuáles son las principales noticias, los riesgos, sino también como hacen denuncias y todos los diversos mecanismos en los cuales estamos para hacer frente a todos esos riesgos. Claro. ¿Hay algún tipo de candado, digamos, para redes sociales en cuestión de cómo manejan nuestros datos al ser usuario de ellas? Sí. Sin embargo, aquí entramos con temas que son muy complejos y que el reto no solamente es en México, sino a nivel internacional. Precisamente entre las autoridades se realizan mecanismos de cooperación, de enforcement, incluso los propios tratados internacionales facilitan esta cooperación, ya que en el caso de estas empresas también, viéndolas desde su lado, tienen razón, se enfrentan a retos regulatorios de tratar de cumplir con los mecanismos de los diversos países. Entonces, precisamente para estos efectos, el primer candado es la autodeterminación informativa, que nos informemos de nuestros datos y sepamos cómo configurar nuestras redes sociales y también que sepamos que existe una gran variedad de redes sociales. Esto es bien importante. A veces queremos enfocar todo en una red social cuando eventualmente podemos distribuir nuestra información en distintas redes sociales, hacer un uso inteligente. Sin embargo, también es importante que si esta autodeterminación informativa no solamente es la carga del usuario, también implica la seguridad de la información y para eso también nos corresponde a las autoridades estar vigilantes y responder ante la queja de cualquier usuario a través de investigaciones, denuncias, pero también en coadyuvancia con el ejercicio de derechos ARCO. Ok. Justamente esa era la siguiente pregunta, Luis Ricardo. ¿Qué hace el INAI en esta materia, digamos? En el ámbito de protección a otras personas en posiciones de los particulares, el INAI como autoridad de control y también con el carácter de organismo agrante, pues brinda una amplia gama de lo que es prevención. Creo que como en todo, así como en el mundo se puede cambiar a través de la educación, en el ámbito regulatorio una palabra clave es la prevención y precisamente establecer estos escenarios para que logremos controlar desde el defecto y desde el diseño la protección de datos personales. Entonces, acompaña precisamente a los responsables del INAI a través de diversas acciones de asesoría, sin embargo también realiza investigaciones, verificaciones e impone multas en caso de que existan violaciones, pero también protege a la ciudadanía a través del ejercicio, del procedimiento de protección de derechos, que es cuando un responsable del sector privado no atiende sus derechos ARCO satisfactoriamente, entonces entre el INAI y también puede dar lugar a multas. Ok, perfecto. Luis Ricardo, pues muchísimas gracias. Este tema es muy amplio, pero también el tiempo en televisión se va muy rápido, así que muchas gracias por estos consejos que seguramente serán de mucha utilidad para quienes nos están viendo. Muchas gracias a ti INAI. Y seguimos con las recomendaciones. Aquí te presentamos algunos tips que pueden ayudarte a dejar menos información personal en la red. Tips para evitar la estela digital en la web Crear cuentas de correo alternativas Sirven para registrarse en sitios web sin utilizar datos y o cuentas personales Cookies o historial Cada cierto tiempo, eliminen los navegadores la información almacenada o cookies Navegar en modo incógnito Te ayuda a no almacenar información de sitios consultados No guarda contraseñas y elimina las cookies al salir del navegador Redes sociales Cuida la información que publicas y configura las opciones de privacidad Utiliza VPN Protégete de ciberataques y aumenta tu privacidad en las comunicaciones en red Ubicación Desactiva de tus dispositivos la función de Geolocalización Este lo encuentras en el menú de Configuraciones Webs seguras Utiliza webs con HTTPS y certificado digital Ya que aseguran que la información como contraseñas y datos bancarios estén cifradas Para más información, llámate al INAI 800-835-4324 Ahora veamos qué ha pasado en materia de transparencia en esta semana En Actualidad INAI Resumen informativo El INAI recibió la certificación en la Norma Mexicana de Igualdad Laboral y No Discriminación por la adopción de acciones y prácticas en esta materia En la ceremonia se destacó que con la certificación el INAI contribuye a la eliminación de distintos estereotipos de género, sesgos sexistas y diversas formas de discriminación que trastocan la igualdad laboral Al participar en el foro, la población usuaria y las audiencias a 10 años de la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones El INAI señaló que uno de los grandes pendientes en materia de privacidad es actualizar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares aplicable a sector privado Se presentó en el INAI el Diagnóstico Nacional de Justicia Abierta Feminista elaborado por la organización X Justicia para las Mujeres a partir del cual se busca guiar a los poderes judiciales en la institucionalización de un nuevo modelo de justicia que garantice condiciones de igualdad y la no discriminación El INAI participó en la primera sesión extraordinaria 2023 del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción En Puebla, el INAI sostuvo una reunión de trabajo con representantes de las dos organizaciones de la sociedad civil cuyos proyectos resultaron ganadores del Programa de Sensibilización de Derechos Procede 2023 que promoverán el ejercicio del derecho de acceso a la información en beneficio de la comunidad LGBTQ+, personas con VIH, así como niñas, niños y adolescentes En Guerrero tuvo lugar la premiación de la etapa estatal del concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2023 que promueven el INAI y el Sistema Nacional de Transparencia Se presentó el segundo Plan de Acción Local de Estado Abierto, Guanajuato 2022-2024 una iniciativa impulsada por el INAI en los estados del país Ahí se destacó que la unión de autoridades, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y academia permitirá ofrecer mejores servicios a la sociedad Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido hoy recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber ¡Suscríbete al canal!